Bueno, así que yo hoy día justamente para hablar sobre estos temas estoy enlazado con Claudia Agüero y es especialista en seguridad alimentaria, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. No, Claudia, muchísimas gracias por atendernos y por estar, digamos, irrumpiendo tu tranquilidad un sábado. ¡Capital! No, no te preocupes, yo encantada de poder ayudar porque es un tema muy importante. Claro que sí, Claudia, te escuchamos, el Perú te escucha. Muchas gracias. Bueno, recalcar que es cierto lo que acabas de comentar, es muy importante seguir las medidas de bioseguridad, que en realidad mucho antes del COVID son medidas que hemos debido de aprender y aceptar y además realizar, ¿no? Como bien lo dice la resolución ministerial, 142-2020, le produce en el anexo de protocolos para restaurantes y afines. Aquí lo menciona, ¿no? De la utilización de los EPP necesarios, las mascarillas, los lentes, los guantes, y que muchos de estos ya son artículos que por sí siempre cualquier persona que labora, que trabaja en un restaurante o está en contacto con alimentos, los debe de utilizar siempre. Esto hablamos de que es algo de mucho antes, ¿no? Del COVID, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que nosotros como usuarios debemos de recalcar, debemos de priorizar, poder ver de manera visual de que estos protocolos se esté cumpliendo. ¿Cómo? Aquí el mismo protocolo nos dice, nos da incluso unas fichas que todos los restaurantes las pueden tener y las pueden llenar. Por ejemplo, desde el protocolo del lavado de manos, desde el protocolo de la disposición de los residuos, todo esto debe estar de manera visual en el restaurante. Entonces, quiere decir que cualquier usuario que va a ir a recoger su pedido, ¿no? De repente del delivery o que puede pasar por algún restaurante en algún momento, va a poder visibilizarlo. Si eso no lo vemos, queda de por sí preferible no comprar en ese lugar, ¿no? Ahora, hablamos de protocolos de todo. Desde el protocolo del lavado de manos, protocolo de limpieza de los utensilios, protocolos que deben estar establecidos no de boca a boca, sino de manera escrita y verificados a través de un card. Debe haber un personal que verifique que todos estos protocolos se ven. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, tenemos a alguien que esté encargado de la limpieza de algún área o alguien que esté encargado de la recolección de los residuos. Pero cada persona lo puede hacer de una u otra manera a su criterio. El detalle está que aquí no podemos regirnos a base del criterio de cada uno, sino según lo que dice la disposición. Y para esto, esto debe estar de manera escrita. Por ahora, el personal encargado de la limpieza de N áreas no está en ese momento, entonces cualquier otra persona lo podría hacer basado en los mismos criterios del protocolo. Es por eso que todo esto debe estar de manera escrita y debe registrarse en un card y debe de hacerse seguimiento todos los días. Y acá hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque se está dando justamente ahora que a raíz de que ya se han abierto muchos restaurantes para poder hacer el delivery, hemos visto colas de personas aglomerando muchos de estos establecimientos con el tiempo de obtener el producto. ¿Y qué pasa? Si el aforo se da más allá del permitido, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ya no se van a seguir las medidas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a lo que podamos. ¿No? Entonces, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y aquí también el claro lo dice que el propio restaurante debe de ver si la persona que quiere adquirir el producto está siguiendo también las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y seguir el protocolo del distanciamiento de dos metros de distancia, que es lo que se pide para los usuarios que van a ir a comprar o recoger el producto. Entonces, el mismo restaurante debe decir, ok, ¿puedo atender a esta persona o no? Y eso es importante porque a veces nosotros como consumidores, ¿no? Existe el dicho del consumidor siempre tiene la razón. Pero si el consumidor no respeta, pues definitivamente no se lo va a poder atender tampoco. Ahora, Claudia, seamos sinceros. Hay una encuesta, hay un estudio que han realizado justamente que determina que seis de cada diez personas tienen miedo a utilizar, comprar delivery, comprar, digamos, comida y comprarla por delivery. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad es entenderse, es entenderse dadas las circunstancias, ¿no? Pero hay que recalcar que la comida no transfiere o no transmite el virus. La comida no. No, o sea, no es que yo voy a ingerir una manzana de repente que tenga el virus, me va a dar coronavirus. No. El detalle está en la exposición. Yo puedo agarrar un producto que está contaminado e inmediatamente, de repente, me toca mi cabello, me arreglo la mascarilla, ¿no? Me toca mi rostro o voy a mi casa y comienzo, sin lavarme las manos, y comienzo a dejar ese virus en todos lados. Entonces, es más el tema de transmitir el virus de esa manera, de manera física, más que biológica. Quiere decir que el virus no contamina las frutas, las verduras, y yo lo voy a ingerir. Eso no. Por ese lado no debe de haber miedo, ¿no? Claro. Pero para eso tenemos que seguir las medidas de higiene, las barreras, las barreras que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que quieren, digamos, ya pedir algún tipo de delivery, primero hacerlo en restaurantes que estén autorizados por el ministro, eso es importante. Porque hoy en día vemos que hay muchos restaurantes que han abierto, al saber que ya se les está dando permiso a muchos, ¿no? Pero son restaurantes que vemos, incluso en las noticias lo podemos verificar, ¿no? Que no cumplen ni siquiera las medidas básicas que de toda la vida se han pedido. Entonces, eso es importante porque no solamente, ojo, hablamos del coronavirus, hablamos de infinidad de infecciones, gastrointestinales, etcétera, que nos pueden dar por comer un alimento, en este caso sí contaminado, ¿no? Claro que sí. Entonces, tenemos que decidir todos los protocolos. Y para eso tendría también en claro, ¿no? Que los restaurantes tienen que tener todos los certificados de desinfección, de desratización. Pero, ¿cómo saberlos? O sea, por ejemplo, en Lima Norte y en Lima Sur y en San Juan del Urigancho hay diversos, digamos, restaurantes, pollerías, chifas, que ya empezaron a mandar comida de manera delivery y que no necesariamente tienen todas estas medidas, están tomando todas estas medidas de seguridad, estos protocolos de seguridad que se les está exigiendo. Entonces, considero que por lo menos el gobierno debería tener, por ejemplo, no sé, un carnet o algo que identifique que el restaurante sí ha pasado los protocolos o por lo menos ha sido fiscalizado, ¿no? Entonces, eso ya te da algo de confianza, ¿no? Y por lo menos para poder identificar cuáles son los restaurantes que sí están, digamos, han pasado los protocolos y cuáles no, cuáles han sido autorizados y cuáles no. Pero si no hay una identificación, un sticker, algo, un carnet, algo que te diga, va a ser muy difícil identificar quién sí, quién no y además fiscalizarlos. Va a ser muy complicado. Bueno, Claudia. Sí, es cierto, es cierto. Y el pedido también, ojo, de verificación. Porque antes, por ejemplo, podía haber un tema de verificación de la municipalidad, pero a veces sería un certificado que te duraba un año y entonces durante el año, la primera vez, cumplíamos las reglas y el siguiente mes ya no. Claro. Entonces, tiene que ser constante, constantemente, la verificación de que todo el protocolo se esté dando. Claro que sí. Bueno, te agradezco, te agradezco sobremanera, Claudia. Hemos estado con Claudia Agüero, especialista en seguridad alimentaria, a quien, obviamente, le agradezco por habernos atendido y habernos dejado, digamos, el panorama mucho más claro sobre estas medidas que se tienen que tomar y cómo podemos nosotros identificar. Y además que el gobierno todavía tiene, hay muchos huecos, muchos vacíos ahí. Por ejemplo, el tema de quién, o sea, cómo identificamos el restaurante que sí tiene las acreditaciones, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos? ¿Y quiénes han cumplido con los protocolos? Un carnet o algo, deberían tenerlos de libre, algo. Muchas gracias, Claudia, te agradezco.